¡Adiós! 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 ¡Ahor al paté púle! ¡Amén! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hei, monihiradoi, nasi tu apukul moyo basenemuloi Oh, monihiradoi, nasi tu apukul moyo basenemuloi Monihiradoi, abone doimurekota astiakoi Pogola, pogola, munkhe nukudhi li Hei, suki, hei, suki, bukhu te kumali Mon, mon, moni, hiradoi, tu keri ya nol kotha na hai monoloi Tu keri ya nol kotha na hai monoloi Hisi, suki, haai, nasi tu apukul moyo basenemuloi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!